Bienvenidos a mi casa, donde preparamos un hermoso altar de muertos. Te cuento que somos una familia inmigrante viviendo en la ciudad de Chicago, pero con un corazón muy mexicano. Y para mí es muy importante poder compartir con mis hijos mis tradiciones, la de mi esposo, que también es mexicano, que se sientan muy orgullosos de sus raíces. Y para lograr esto, hoy tuvimos una estrategia especial. Invitamos a sus amigos anglosajones del salón a que vinieran a casa y convivieran y vivieran como se hace un altar de muertos. Así que le pedí a la mamá de los niños que trajeran una fotografía de un ser amado, una mascota, un pariente que hubiese fallecido. Cada niño platicó sobre quién era la persona que aparecía en la fotografía. Y bueno, mis niños platicaron la historia de sus abuelos, que eran mexicanos. Y fue una ceremonia muy bonita que hicimos en casa. Por supuesto, no podían faltar ese taquito de barbacoa. Y los niños completamente lo adoraron. Tomaron chocolatito caliente, comieron pan de muertos. Recuerda que el compartir nuestras tradiciones nos ayuda a crear puentes de fraternidad con otras culturas.